Entonces, bien. Luis, te conozco. Daniel, en el siguiente del Voyager. Pues en el del Voyager 2. Siguiente. Bien. Bueno, el telescopio Hubble. Es un telescopio que orbita la Tierra desde hace más de 31 años, con una masa de 11 toneladas y un tamaño de un autobús. Y bien, el telescopio Hubble le ha dado la vuelta a la Tierra aproximadamente unas 150.000 veces. Cada 97 minutos da una vuelta. Y orbita la Tierra a una altura de 547 kilómetros sobre la Tierra. Esto sobre una órbita más alta de lo habitual, porque primero para acortar distancia y obtener unas mejores imágenes. Y segundo, para evitar que sea estropeado por otros satélites desechables o basura espacial. Bien. Lo siguiente. Los descubrimientos más relevantes del telescopio Hubble. Bien. Tenemos el primero, que se escucha entrecortado. ¿No? Pues si solo se le escucha mal a uno, pues supongo que es la conexión a internet. Ya cosa tuya, ya mirarás. Bien. Entonces, este, el que tenemos enfrente, es uno de los pilares de la creación, que tiene unos 5 años luz de tamaño. Está compuesto por hidrógeno molecular y polvo erosinado de estrellas cercanas. Y está a unos 7.000 años luz de la Tierra. Bueno. Otro, bueno, me cabe recalcar que los pilares de la creación ya habían sido descubiertos, pero no se habían obtenido así imágenes claras, o no se había obtenido como muy buena información acerca, muy bien de dónde estaban, los colores, el tamaño y su composición. Bueno. Siguiente. Entonces, la galaxia Sombrero. Esta es una que tiene unos 25.000 años luz y una distancia de 25.350 millones de años luz de la Tierra. Siempre un poquito... Ah, no. Sí. Siempre un poquito grande. La siguiente. La expansión del universo. Que precisamente tiene su teoría, que se llama la de la constante Hubble. El telescopio Hubble ayuda a confirmar que el universo se expande a una velocidad increíblemente grande. Es increíblemente rápido. Entonces, se aproxima que entre unos 68 y unos 72 kilómetros por segundo sobre parsec, aunque se cree que es una estimación, porque ciertos astrónomos creen que es un 9% mayor la velocidad de expansión. Para que se hagan una idea, un parsec es igual a 30 billones 856 mil 804 millones 799 mil 935 mil 500 metros. Más o menos, más de tres años luz. Supongo que dije mal el número. Bueno, llegué a un parsec puede haber casi más de 4 billones de tierras. O sea, que imagínense la cantidad. Bien. Lo siguiente. Se espera que el telescopio Hubble reentre a la atmósfera entre 2030 o en 2040. Pero, previamente, cuando lanzaron el cohete, dijeron, más o menos en 1970 o así, dijeron, no va a durar más de 20 años. Pero, hasta el día de hoy, este telescopio sigue en órbita y sigue estable, sin sufrir ningún daño. Entonces, es una estimación. Aunque, pues, imagínense, más o menos este telescopio puede durar infinidad de tiempo en la órbita. Bien, otro satélite interestelar, bueno, un satélite, sí, ahora sí, el Pioneer 10. El Pioneer 10 es un satélite que fue lanzado al espacio el 2 de marzo de 1972. Es un satélite interestelar que fue creado con la misión de llegar a Júpiter para, pues, tomar sus datos. Y, adicionalmente, se convirtió en el primer satélite en atravesar el cinturón de asteroides. Para quienes no sepan, el cinturón de asteroides está conformado por cerca de 960 mil asteroides aproximadamente. Casi, casi un millón. Entonces, imagínense, hay una gran, una alta posibilidad de colisionar contra todos estos satélites. Entonces, siempre fue un logro bastante importante que un dispositivo creado por la humanidad haya logrado atravesar este cinturón. Entonces, en 1983 pasó por la órbita de Neptuno y actualmente está en dirección a Aldebaran, de la constelación Tauro, que llegará ahí en unos 1.690.000 años aproximadamente. Bien, la estrella Aldebaran, siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, Aldebaran, es una de tipo gigante naranja, que tiene una edad de aproximadamente 6.605 miles de millones de años, con un radio de 30.701 millones de kilómetros, a unos 65.24 años luz de la Tierra. Entonces, ahí como la imagen, pues, tomé esta de referencia para que se entendiera. Entonces, imagínense el tamaño de esta estrella. Es enorme, increíblemente grande. Bien, siguiente, la Pioner 11. Este es otro también muy similar al Pioner 10, de hecho son prácticamente idénticos, solo que este es un poquito más avanzado, y que fue lanzado en Cabo Cañaberal el 5 de abril de 1973, con el objetivo igual que el del Pioner 10, de estudiar Júpiter, sus temperaturas, tamaño y su definición. Y algo curioso que se descubrió de Júpiter fue que tenía una gran mancha roja, pero no era una gran mancha roja así de gases, ¿no? Sino que era un ciclón. Para que me entiendan, un ciclón es como un supertornado. Entonces, se cree que este tornado va a cerca de 400 kilómetros por hora, y existe desde hace más de 300 años. Y entonces, el Pioner 11 tuvo su fin de misión, bueno, no tuvo su fin de misión, pero sigue en órbita, de hecho sigue funcional, pero no se perdió completamente el contacto con este. Porque primero, la tecnología de ese entonces, pues, no permitía crear como, pues, como lo que, no se puede comparar un satélite de ese entonces con el de ahora. Si se hubiera mandado ese, si ahora mismo mandáramos uno, tendríamos un satélite de alta calidad y mejores tecnologías de duración permanente. Sí, esa nube nos protege de otros sistemas solares. Sí, exacto. Entonces, imagínense eso. Y la siguiente diapositiva nos va a mostrar, por ejemplo, cómo es la gran mancha roja de Júpiter, que de hecho es enorme, más grande que la Tierra. Este ciclón destruye la Tierra, imagínense, en una muy breve velocidad. Y lo siguiente serían las placas Pioner. Y como vemos, esta es la placa Pioner, que tiene, pues, una imagen de, pues, la humanidad y la ubicación de nuestro sistema solar y nuestro planeta. Y el siguiente sería el disco Oro del Voyager, que este también cuenta con unos datos cerca de la ubicación. En qué parte estamos ubicados en la Vía Láctea. Y, pues, unos datos adicionales sobre el tamaño y eso que no estoy muy seguro. Bien, lo siguiente sería el impacto ambiental de los aviones, que ese le toca exponer a mi compañero Daniel. Entonces, Daniel, adelante. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, entonces vamos a continuar exponiendo sobre estos temas. Vamos a ver. Actualmente, las aeronaves, los aviones, son considerados como uno de los medios de transporte más contaminantes del mundo. Esto porque utilizan combustibles fósiles, o sea, no renovables. Esto se debe al que quemar el combustible se producen gases de efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, ustedes han visto un árbol que se encuentra en un llano. Cuando tocan sus hojas, ven que puede llegar a salir un poco de pelusa de sus hojas. Eso se conoce como polución. Es un tipo de contaminación que se da en las nubes por los gases contaminantes que llegan allá. Eso se agresa a los combustibles fósiles que tanto empresas, compañías, automóviles, etcétera, que hay en la Tierra, tanto como aviones que van hacia nuestra atmósfera, pues contaminan. Lo que termina en el almacenamiento de contaminación en las nubes y culmina con el daño hacia nosotros mismos. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la aviación es responsable de aproximadamente el 2% de las emisiones mundiales de carbono. Eso es demasiado, porque aunque a las compañías se les pueda atribuir hasta un poco más de esto, es porque se encuentran en gran variedad. La contaminación puede ser, la contaminación terrestre suele ser uno de los casos más graves de contaminación que tenemos en nuestra Tierra, valga la redundancia. Eso se da por emisiones de carbono. Y los vuelos directos generan menos emisiones que los vuelos con escalas. ¿Por qué? Porque los vuelos con escalas requieren un recargo a combustible. Y eso también defiende que deben tener más trayectoria y más fuerza al despegar. La mayor cantidad de combustible que se gasta es durante el vuelo. Pero si notamos la cantidad de rendimiento que debe tener el avión desde que despega hasta que aterriza, la mayor cantidad de operación que debe tener es en el despegue. De tener una fuerza de propulsión suficiente para generar sustentación de un cuerpo que pesa toneladas. Viajar en vuelos de primera clase, eso hace que haya más espacio por asiento, lo que significa que menos personas se van a poder transportar en un avión. Hay diferentes compañías o aerolíneas que se llaman aerolíneas low cost. Esto lo que hacen es que almacenan más cantidad de personas y hacen más pequeña la cabina de pasajeros, aunque se haga más incómodo el vuelo. ¿Por qué? Porque así pueden llevar más elementos de carga y más personas. Aerolíneas, como por ejemplo lo es en el caso de Colombia, Viva Colombia, o en otros países como lo puede ser Aue Star, entre otras ramas de la aerolínea avianca nacional. Es un hecho que en los últimos años la demanda de vuelos ha crecido exponencialmente y audicionalmente se considera que para el 2037 el número de pasajeros aéreos se multiplicará a 8.200 millones. Actualmente los aviones utilizan combustible fósil y lamentablemente es bastante complejo lograr una electrificación masiva al transporte aéreo. Más aún en los vuelos de larga distancia y con gran carga de pasajeros. ¿Qué significa esto? Actualmente los aviones tienen un sistema llamado APU, o Asistente Program Unit. ¿Esto qué es? Es un mini generador eléctrico ubicado en la cola del avión. Cuando nosotros vamos a un aeropuerto y vemos los aviones, vemos que tienen un puntico en su cola. ¿Esto qué tiene que ver? Esto es una turbina más. Una turbina que genera su propia propulsión. Esta genera electricidad para el avión y se tiene que iniciar, se tiene que programar esta mediante el uso de combustibles fósiles. Entonces, aquí vemos también que desarrollando la misma sustentación eléctrica del avión, pues también generamos contaminación, aunque sea menor la contaminación. De hecho, muchos de los aviones que hay en la actualidad, como es el Boeing 787, que ya les voy a mostrar una ilustración, es uno de los aviones que menos emisiones de gases da al medio ambiente. ¿Por qué? Porque aunque tenga motores más grandes, esos ocupan menos cantidad de combustibles fósiles, o sea, de gasolina o diésel, pues dan una menor cantidad de emisiones de gases al medio ambiente. Eso también, teniendo en cuenta que la mayoría de vuelos que hacen estos aviones son directos. Ahora vamos a ver las soluciones que se tienen. Aunque se considera que lograr una solución al respecto a la contaminación generada en la aeronáutica es muy difícil, hoy en día se están empezando a vislumbrar algunas alternativas más amigables con el medio ambiente. Algunas compañías se están optando por utilizar biocombustibles para reducir la emisión de gases. Y en este ejemplo ponemos a la brasileña Embraer o la norteamericana Cessna. Sin embargo, es importante aclarar que estas alternativas todavía no se encuentran en su máximo desarrollo, especialmente si se habla de vuelos de larga distancia. Airbus, Rolls-Roy, Siemens están cooperando en un avión eléctrico híbrido llamado IFAN-X. Este, aunque es un avión de ligero tamaño y con cuatro motores, lo cual es muy difícil de notar en la actualidad porque las compañías están optando por utilizar solamente dos motores ya que la carga, la cabina de pasajeros no es demasiado grande, no es como en la antigüedad que se necesitaba y ahora una gran cantidad de pasajeros porque la demanda era mayor, como son el Boeing 747 o el Airbus 380. ¿Por qué en la actualidad no se necesita mayor transporte de pasajeros y más transporte de carga? Porque así lo está necesitando la sociedad. Por la pandemia del COVID-19 actualmente se dejó de fabricar el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo y muchas aerolíneas han dejado de encargar estos aviones, se han cancelado pedidos. ¿Qué quieren las aerolíneas ahora? Quieren aviones de menor capacidad, de menor consumo de combustible, pero que representen una mayor comodidad para los pasajeros y por lo tanto un mayor ingreso económico para las aerolíneas. ¿Qué gastos sostiene un avión que se sustente eléctricamente? Veamos, lo que las baterías que tenemos ahora se considera que no pueden ser suficientes como para elevar un avión. ¿Por qué? Hemos llegado hasta tener baterías de 8000 watts o hasta 80.000, pero la cantidad de combustión que tiene un avión para tener sustentación es demasiada. Esto se resume en más o menos 150 kilómetros por hora, simplemente para despegar o unos 360 kilómetros por hora en velocidad crucero. Para esto se debe tener un consumo de energía muy grande y el peso que contribuye este al avión también es bastante. Alice. Como podemos ver acá un avión eléctrico un proyecto que se está realizando y podemos ver acá que se ha intentado hacer que la aerodinámica mejore porque actualmente los aviones son de mucho volumen y tienen una aerodinámica muy ligera. esto se resume en qué? La resistencia del aire. Eso tomémoslo como gravedad. La gravedad nos empuja hacia el centro de la Tierra. ¿Qué sucede? Aquí también hay algo en nuestra Tierra que por el desplazamiento de la misma en la presencia de diferentes componentes existe, lo cual se llama oxígeno. Esto está presente prácticamente en todas las zonas de nuestro mundo. ¿Qué sucede? Que al planeta trasladarse tan rápidamente va a tener una mayor presión de aire. Esto también, aunque genera sustentación, permitiría, si no estuviese presente, permitiría que los objetos se desplazaran más rápido, tan rápido como se desplazan en el espacio. ¿Qué sucede acá? Que si tampoco existiera la resistencia del aire, los aviones tampoco se elevarían porque necesitan generar sustentación con esta resistencia. Este es un avión eléctrico. ¿Qué sucede con este avión eléctrico? Acá podemos ver un generador eléctrico que sustenta al avión en vez de combustible. Esto para encender sus voces principales, etc. También la composición que hay que tener es muy especial. Y vemos acá cómo intentan resolver esos problemas de aerodinámica. También vemos acá las puntas que tienen estos motores y cómo los pusieron inversivos. ¿Por qué hacer un motor inversivo? Porque aunque el empuje pueda llegar a ser menor en ciertos casos, también la aerodinámica mejora, lo cual se resume a un menor consumo. Bien. Alice es un avión totalmente eléctrico de la firma israelí Eviatium. Es una nave de aspecto poco convencional propulsada por tres hélices empujadores orientados hacia atrás, una en la cola y dos puntas de ala contrarotatorias para contrarrestar los efectos de la resistencia. También tiene un fuselaje inferior plano para ayudar a la elevación. Vamos a ver este video en YouTube. Acá tenemos nuestra presentación. Entonces, voy a terminar de compartir pantalla y ya los comparto el link del video. ¡Gracias! 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 ya terminó el video. Entonces, vamos a mostrar algunas ilustraciones sobre el desbordador espacial y la Estación Espacial Internacional, cómo fue construida y sus diferentes parques. ¡Gracias! 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 Bien, entonces, acá podemos observar uno de los primeros transbordadores que se empezó a enviar hacia nuestro espacio exterior el cual es el Discovery utilizado en la carrera espacial que se dio de Estados Unidos en contra de la Unión Soviética y referentes gracias a la guerra fría esto se conoce como una innovación tecnológica que fue utilizada para el movimiento de las masas y las guerras, aunque también fue beneficioso en cierta manera para la humanidad por los ansios tecnológicos que trajo consigo entonces aquí vemos el Discovery, ¿qué podemos resaltar en el Discovery? podemos resaltar la utilización de uno de los primeros objetos espaciales reutilizables que existen, ya que aunque la cápsula de atracción o aterrizaje viniera de forma completa no era completamente reutilizada ya que se consideraba como metal cansado por lo tanto aquí podemos ver uno de los primeros objetos que se utilizaron en la historia de la carrera espacial para ser reutilizados ahora una compañía la cual maneja uno de los hombres más ricos del planeta si no es que es el más rico del planeta el cual se llama Elon Musk esta cadena aeronáutica se llama Space X está con el fin y el objetivo de llegar en algún punto a colonizar Marte lo cual muchas personas critican o cuestionan ya que esos ingresos se podrían utilizar para realizar investigaciones dentro del planeta y así intentar cuidar un poco nuestro propio planeta esto tratando de inventar diferentes sistemas eléctricos de medios aeronáuticos tanto así también realizar nuevas investigaciones para conocer más sobre el espacio exterior sin ensuciar ¿qué podemos resaltar? uno de los primeros objetos reutilizables que existe en la carrera espacial también que podemos resaltar la elaboración de lanzadores aeronáuticos ¿esto para qué? para no realizar contaminación auditiva de las ciudades y los pueblos vecinos o venideros que eran aledaños a estos lugares de lanzamiento podemos resaltar también la utilización de un tanque de combustible externo eso para tener una mayor propulsión como podemos ver en la antigüedad no se tenía tanta tecnología como para llegar a a realizar medios de propulsión sólidos como existen hoy en día y también para hacer que el dispositivo o el proyectil que se expulsa fuera de la atmósfera se volviera completamente por favor ¿qué es lo que se ha hecho? bien, ahora sí tenemos acá también dos tanques alares esto para realizar una propulsión continua y que no se desviara el avión el objeto de su rumbo ya que si solo se utilizaba un tanque un tanque como es este un tanque de combustible que aunque se consideraba de gran contaminación para el medio ambiente y tanto contaminación auditiva como pues de polución pues realizaba que estos dos objetos alternos esperen un momento porque acá estos dos propulsiones alternos al principal se realizaron con el fin de que ese objeto no se saliera de su rumbo ¿por qué? porque si se utilizaba uno solo el principal y el central este se desviaría de su rumbo porque no no queda sujeto o preciso con las condiciones del ambiente como pueden ser el aire ventiscas tormentas tornados etcétera entonces continuamos con la siguiente imagen podemos ver una ilustración sobre la estación espacial internacional ¿qué es esto? ¿por qué se creó? ¿por qué se elaboró? el transbordador espacial fue creado primero como un medio para lanzar satélites hacia el espacio exterior o sea el espacio exterior a nuestra atmósfera ¿qué sucede? que después de la carrera espacial no se le empezó a dar tanta utilidad a los satélites como lo conocíamos eran realizados eran hechos y lanzados con el fin de espiar para fines bélicos pero dando cuenta de la invención del teléfono y como esto podía ser digital por medios satelitales entonces se decidió cobrar para lanzar estos tipos de satélites al espacio esto lo hacen diferentes compañías aeronáuticas como lo puede ser la JAXA para Japón la NASA para Estados Unidos o la Shihiro para India y Roscosmos para Rusia acá podemos ver uno de los elementos que se hizo en la estación internacional eso se llama la cúpula se realizó con el fin de poder tomar fotos reales hacia nuestra tierra ya que tomamos ilustraciones y aquí podemos comprender que en realidad la tierra es redonda también se logró observar un fenómeno en nuestra tierra como lo son las diatomías o una de las fuentes principales de oxígeno del planeta en una siguiente imagen se los va a mostrar un fenómeno aquí en esta ilustración podemos ver un poco cómo se ven las diatomeas desde nuestra desde la estación espacial internacional ¿por qué se pueden notar las diatomeas acá en el centro de esta ilustración? ¿por qué son seres fluorescentes? en la noche se ilumina y cuando mueren esos crean una onda expansiva de oxígeno de dos kilómetros alrededor por lo tanto se puede resumir que son de gran importancia para la estabilidad ambiental y aquí terminaríamos ya con nuestra exposición con nuestra charla y eso entonces nos despedimos Dios les bendiga hasta luego con nuestra charla nos despedimos con nuestra charla y nos despedimos y nos despedimos